Música Hermano Puertas, ¿cuántos días debo comer comida liviana después de hacer 40 días de ayunos? Todas esas instrucciones están en el manual Experiencias Profundas de 70 Ayunadores de 40 Días Completamente gratis, lo encuentras en el portal Luz del Mundo Busca ese manual en el portal Allí tienes cómo entrar a un ayuno, cómo salir, qué hacer durante el ayuno Qué no hacer después del ayuno para evitar el delirio de grandeza Para evitar las imprudencias Acuérdate que el diablo se le metió, quiso metérsele a Jesucristo Después que hubo ayunado 40 días y 40 noches El diablo lo estaba cazando, estaba esperando que se pusiera débil Después de ayunar 40 días y 40 noches La persona está débil y le provoca comer todo lo que tiene por delante Y el diablo quiso ponerlo a comer piedra Lee experiencias profundas de 70 ayunadores de 40 días Completamente gratis Allí tienes todo lo que necesitas saber acerca del antes, durante el ayuno y después del ayuno Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer Ninguna religión puede...